Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros nuestros dos invitados que se han incorporado a la mesa. Con nosotros está doña Alicia Rubio. Buenas noches, doña Alicia. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bueno, pues estoy espantada de ver lo que sabíamos y es que estamos gobernados por una banda de cuatreros. Así de claro y así de, en fin, una asociación de malhechores. Porque es que, o sea, y seguiremos tirando y seguirá saliendo mugre. Esto es el principio. Pero con nosotros también está Juan Diego Requena. Buenas noches, Juan Diego. ¿Cómo estás? En lo personal estupendamente bien, en lo político y en lo público bastante preocupado y muy espantado y asqueado. Le voy a hacer la pregunta en el millón. Ayer leí una noticia que decía que el Partido Popular va a pedir que vaya a declarar una comisión de investigación en el Senado y que va a pedir a Begoña Gómez que vaya, caiga quien caiga. Van a pedir explicaciones y que Begoña Gómez explique sus relaciones con una empresa que luego fue rescatada mientras ella tenía relaciones comerciales y además, porque la patrocinaba, y además hubo reuniones secretas en medio de ese rescate y el señor Sánchez no se desinhibió de esa aprobación en el Consejo de Ministros, de un rescate que, por cierto, Iberia le daba 500 millones de euros. Al final el rescate le dieron casi 800, que eso no lo entiende nadie, ¿no? 800 más los supuestos 200 que vienen de Venezuela. Es que aquí estamos hablando de unas cantidades de dinero que nos sobrepasan. ¿Usted cree que hay que llevarla y que hay que pedir explicaciones a todo el gobierno y a todo el que esté ensuciado en esta trama? El Partido Popular tiene el firme convencimiento de que tiene que llegar hasta el final en esta sordida historia de la que una vez más, si la historia se repite, el PSOE nos está metiendo y en este caso Pedro Sánchez. Es decir, es que utilizan lo público, utilizan el patrimonio de todos los españoles y la confianza de los españoles y utilizan algo que es muy sagrado, ¿no? Las instituciones de nuestro país y nuestra confianza, ya sea a través de los impuestos o a través de quienes les haya votado, para utilizar todo el poder político y ilegal que puedan para hacer precisamente cuestiones y fechorías ilegales, para robarnos en el bolsillo y para reírse de nosotros en nuestra cara. Nosotros consideramos que eso es tremendamente injusto, consideramos que es una falta de respeto absoluto, pero además consideramos que es vergonzoso y bochornoso. Ya lo dijimos y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hemos solicitado la dimisión de la presidenta Armengol, la presidenta del Congreso y la tercera autoridad del Estado por su implicación en la trama de Coldo y por las sospechas fundadas y las cuestiones tan escabrosas que rodean a esa contratación de 3,7 millones de euros de mascarillas. Hemos solicitado la creación de, estamos en la disposición de solicitar la creación de una comisión de investigación en el Senado para averiguar cuántas cuestiones afecten a esta larga trama, sospechosa trama y compleja trama que está empezando a rodear con comisiones ilegales, con participación de mordidas, con el blanqueo de capitales, con organización criminal y esto no es una mafia rusa que opera en Marbella, no es nada de eso sino que es nuestro propio gobierno, el gobierno de España. Pues vamos a seguir amigos porque atención esta noticia que nos ha dejado todos con los pelos como escarpias. Dicen, Begoña Gómez gestionó con Globalia importar mascarillas justo antes de su rescate. No se limitó a los actos del Instituto Africa Center que dirigía la esposa del jefe del Ejecutivo. La relación profesional establecida por Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno con el grupo Globalia y su filial Bacaula, compañía creada en marzo del 2019, un año antes de la pandemia del COVID. Tampoco se limitó a los encuentros que Gómez tuvo en la sede del holding de la familia Hidalgo, en la sede de Pozuelo, desvelados por el confidencial, ni a su participación en eventos de la filial o del sector futurístico. Según fuentes directas, Gómez realizó gestiones con la entonces CEO de la filial de Globalia, Leticia Laufer, para importar mascarillas, atención, para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento. Tres distintas fuentes fueron contactadas precisamente por el periódico que ha dado exclusiva, quienes aseguran que durante el inicio de la pandemia del COVID-19, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo varias conversaciones telefónicas con las directoras del UF de promoción turística impulsado por Globalia, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo y Bacaula. Según dos de las fuentes citadas, durante la primera semana de confinamiento, a partir del 15 de marzo del 2020, la esposa de Sánchez solicitaba a la exdirectora de Huacaula que la ayudara a conseguir personas y contactos en China. Atención, en una entrevista en exclusiva que se ha concedido al periódico de OJIT y Jesús Pérez, el esposo de la exdirectora relata en primera persona los hechos ocurridos en marzo del 2020. Dice, en mi casa, el teléfono sonaba constantemente debido a las llamadas de la Moncloa, específicamente de Goña Gómez, solicitando que ubicara individuos y contactos en China para obtener respiradores y mascarillas. Fue un trasiego constante. Yo lo presencié, lo escuché, no solo yo, sino también otras personas del personal que encontraban en la casa en aquel momento. Esto es una exclusiva que ha dado de OJIT. Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Éramos pocos y parió la abuela. Esto ya sí que implica directamente a esta señora en la compra de mascarillas por medio de la filial de Globalia. Claro, cuando vemos esta trama tan grande, donde está metido Ábalos, donde está metido medio gobierno de Pedro Sánchez, lógicamente aquí esta señora ni puede actuar en algo que luego decida su marido, porque está prohibido por ley, pero es que luego encima también ha tenido conversaciones con Globalia en medio del rescate. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, pues opino de una manera muy distinta a como se está diciendo. Para empezar hay una cosa que sí quisiera señalar, porque es que me parece de carcajada. Que el PP se esté planteando el llevar a Begoña Gómez a declarar al Senado, vamos, es de Jaimito, porque no tienen, primero, no tienen, y ahora lo voy a explicar para que lo entiendan bien, no tienen estos indocumentados ninguna apoyatura jurídica para ello. Pero lo que tendría que hacer el PP... Pero a ver, a ver, ¿cómo que no tiene...? Los españoles, perdón, perdón. No, no, pero primero... Si no me deja usted explicar... Que ahora se lo digo, porque dice usted que no hay ninguna apoyatura jurídica en la comisión de... La jurídica tendrá que ser en... Se lo voy a explicar, porque no hay... Ah, no, es que apoyatura jurídica ya le estoy dando a usted pruebas. Ángel, me deja usted... Por supuesto, tiene usted la palabra. Bueno, pues déjeme terminar mi relato. Lo que tendría que hacer el PP, en vez de esta imbecilidad, es explicarle a los votantes del PP ¿Por qué narices ha sido el PP el único partido que se ha opuesto a crear una comisión para investigar todo el tema del robo declarado de miles de millones en los productos para el COVID? Eso es lo que tendría que hacer. Segundo, lo que usted me está diciendo... Que dijera que no hay ninguna... Ninguna... Vamos, que no hay nada ahí. De lo que yo he oído y les he oído contar. Vamos a ver. Lo que dicen de la señora Gómez, por la cual no tengo especial simpatía, ni tampoco antipatía, sí por su marido, que es el mayor traidor de la historia de España y de Europa. Y un auténtico malvado y un auténtico forajido. Que son cosas distintas. Vamos a ver. ¿Qué ha hecho esta señora? Esta señora lo que ha hecho, en resumen, que ha dicho usted el mes de marzo, que fue el mes donde se inició una vorágine de muertes brutales por la incompetencia del Gobierno y de los medios a su servicio. Esta señora, como esposa del jefe de gobierno, tenía que procurar lo que le está usted acusando o le están acusando. Es que esta señora quería traer mascarillas de China y querían que las transportaran a España. No solo mascarillas de China, sino también, lo ha dicho usted, trajes de estos que se ponían los médicos y todo. Respiradores. Perdón, y luego los ventiladores, que eran muy importantes para salvar la vida de las personas. Bueno, señoras y señores, pues qué cosa más lógica. Qué cosa más lógica. Y esta señora, por las razones que sean que yo no las conozco, era amiga, o él era amiga de ella, de un tal Víctor Aldama, que era asesor del señor Hidalgo. ¿Y quién era el señor Hidalgo? Porque aquí se habla de empresas que no las conoce ni su padre. Que si Globalia, que si no sé quién y que si no sé cuánto. Con lo cual la gente no se entera de nada. Que no, hombre, que no. Que estamos hablando de Aer Europa. Aer Europa era la única compañía española que tenía aviones, además del avión que puso a disposición de los españoles. Bueno, luego lo diré. La única empresa española que tenía aviones para transportar lo que fuera desde China hasta España era Aer Europa. Bien, y se dice que, bueno, ¿quién era el Víctor Aldama este que dicen que es, bueno, la cabeza pensante de toda la trama de estos chorizos? Porque estos chorizos al final del día se han llevado 50, 60 millones. Y aquí estamos hablando de miles de millones, de miles de millones. Que luego, si me da usted tiempo, lo explicaré. Bien, este señor Aldama dice, es que luego después rescataron a Aer Europa. No, hombre, no. ¿Cómo que rescataron a Aer Europa? A Aer Europa la tenían que rescatar, sí o sí, porque en aquel momento, en aquel momento, se dieron miles de millones a través del ICO, en el cual se hacían préstamos a tres años a las empresas para que pudieran salir de la crisis. Y una de las que estaba en crisis era la compañía de Hidalgo, que era Aer Europa. Bien, y entonces, no es que la rescataran, querido Jesús Ángel, es que le dieron el dinero que necesitaban, que no sé si eran 500, 600, 800 millones de euros, y que luego los devolvió a los tres años. Los devolvió a los tres años. Porque si no los hubiera devuelto, el Gobierno de España se hubiera quedado con los aviones, que ahora va a vendérselos, bueno, ha llegado a un acuerdo del orden de 800 millones con IAG, que eso sí que fue la gran canallada que le hicieron a España de hacer desaparecer Iberia, y van a llegar a un acuerdo con ellos. Pero lo de lo que estamos hablando es que al señor Hidalgo no le hicieron ningún favor. Si no, si a la única compañía aérea española no le dan el dinero del ICO para que sobreviva, lo que usted califica de rescate, y que no es ningún rescate, sino algo a lo que tenía derecho, pues ya me conté. ¿Por cuánto van a comprar a Eureuropa? ¿Por cuánto dinero van a comprar a Eureuropa? Perdón, la última cifra que yo he oído, o he leído, mejor dicho, que tampoco le prestan mucha atención IAG, que son los ingleses que se han quedado con Iberia. ¿Pero con cuánto? ¿Cuál es la cifra? 800 millones. O sea, 800 millones vale Eureuropa, y necesitó que le dieran ayudas por valor de 800 millones. Perdón, perdón, vamos a ver, olvídese usted. Es que claro, o sea, a una empresa se le ayuda, se le da un porcentaje de su valor, no le da el 100% del valor. La economía que recibió don Jesús Ángel se habían creado para todas las empresas españolas en dificultades, para todas, a través del ICO, y eran préstamos a tres años. Y este señor Hidalgo, que es de Salamanca, con un servidor, un gran salmantino, este señor tenía el derecho más que nadie, porque era la única compañía aérea española que tenía. Y tenía, además, los aviones para, digamos, responder de ello si no lo hubiera pagado. Entonces, el señor Hidalgo pagó su deuda a vencimiento, ahora es suya y ahora la va a vender. Me da exactamente lo mismo. Entonces, hablar de rescate no tiene ningún sentido, porque Hidalgo tenía todo el derecho. Probablemente, como este tenía de asesor, conseguidor, si prefieren ustedes, al Tlarvito Laldama, que por las razones que fuera tenía amistad con doña Begoña, bueno, pues pensaría, bueno, pues a lo mejor va más rápido. No sé si hubiera ido más rápido o no hubiera ido más rápido. Pero ahí, don Jesús Ángel, no hay ningún delito. Y el que diga lo contrario es que no tiene ni puñetera idea de cómo funcionó en aquel momento los préstamos SICO a las empresas españolas. Y el señor Hidalgo, aunque diga algo, bueno, devolvió el dinero, porque si no hubiera devuelto el dinero le hubieran embargado los aviones. Y luego el señor Aldama se llevó cinco millones de euros. ¿Quién le dio los cinco millones de euros? El señor Hidalgo, que le puede dar los cinco millones sin ningún problema. Es asesor suyo. Entonces no hay caso mascarillas, no hay nada, don Roberto, ¿no? No, perdón, perdón. Vamos a hablar de la… No, no, ahora no. Termine usted porque tenemos aquí más gente. Bueno, yo quería hacer desde aquí una llamada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, que es la encargada de la persecución de las formas más graves de delincuencia. Y hacerle una petición de un ciudadano para que investigue el tema, donde está el dinero, el tema de las mascarillas, que costaron 33.000 millones de euros, el tema de los PCR, que costaron entre 11.000 y 14.000 millones de euros, y el problema de los test de antígenos, que costaron entre 300 y 400, y donde el dinero fue, primero, a una serie de empresas ficticias que en su puñetera vida se habían dedicado a nada. Bueno, a nada que tuviera que ver con esto, ya nada de nada, porque tenía un balance cero. Y que después de… Bueno, eso, don Roberto, lo hablamos… El viernes que va a estar usted, hablamos de ese tema. ¿Le parece bien? Me parece estupendamente y se lo cuento todo. Pero déjeme nada más decir una cosa. Pero termine ya porque es que están aquí esperando personas. A la unidad central operativa de la Guardia Civil. Donde tienen que mirar es en quiénes… Ya lo ha dicho usted, el viernes viene usted y hablamos de ese tema. Lo cuento. Pero le garantizo una cosa, y perdone, esto es, por mi parte, no debería decirlo. Pero no puedo evitarlo, porque me está usted diciendo que pare. Dudo mucho, dudo mucho que las personas, con todo el respeto para ellas, que vienen detrás, aporten nada parecido a lo que puedo aportar yo. No, pero, por supuesto, el viernes hablará usted en este tema, pero es que tenemos otros temas que tratar. Uy, eso esté mucho, don Roberto, como siempre. Un fuerte abrazo. Ya lo hago. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Señor Trejo, digo Trejo, Fran Simón, perdón, que ya me he pistado. En fin, me río por no llorar. O sea, yo comprendo que a cierta edad no comprendas muy bien las cosas, pero es de primero de economía. No, ya que no podemos aportar ninguno de los aquí presentes, podemos aportar nada mejor que este señor. Le diría a este señor, dícese doctor en economía, desde un lego en la materia… Que le den el mismo dinero en préstamos ICO que el dinero del valor del propio rescate. Le haría una fórmula econométrica que es muy fácil. Que este señor, en las universidades se lo enseñamos a los alumnos. Que se venga, que yo se lo enseño, no tengo ningún problema. Que se venga la mía y que se lo enseño. Entonces, a partir de ahí, que no empiece a decir que si el otro es de Salamán, que a él le cae muy bien. No hagamos alusiones a los invitados. Perdón, yo hago alusiones a aquellos que nos han hecho alusiones a nosotros. Yo lo único que digo es que, financieramente hablando, los préstamos ICO que se daban a cualquier empresario español no eran por el 100% del valor de la propia empresa. Es el sí mismo absurdo. Eso está claro. Si cuesta 800 millones, no te pueden dar 800 millones en crédito. Ahora, hablemos de Begoña Gómez. Es que a eso voy. Si es que estamos hablando de la compañía a la que Begoña Gómez usó, por cierto, compañía de gente, de los dueños socialistas declarados, que no pasa nada porque cada uno es de lo que le dé la gana. Pero como siempre, tenemos que otra vez más ver la ineptitud de los políticos de este país que como no se han dedicado más allá de hacer de políticos y no han hecho nada en su jodida vida, porque si hubieran sabido lo que tenían que haber hecho en ese momento de pandemia, sobre todo los que nos gobernaban, hubieran ido a hablar con el empresario que tiene la mejor y mayor logística del mundo, que es español y que se le puso en su momento, se puso en su momento al servicio de este país. Ese señor se llama Amancio Ortega. La mejor logística del mundo la tiene Amancio Ortega. Y Amancio Ortega se puso para traer sus mascarillas y poner sus fábricas a producir para este país. Espera, espera, que voy a terminar con lo de esta señora. Esta señora que quería hacer negocios con él... Espera un segundito, simplemente. Yo es que conozco muchísimos empresarios que tenían mascarillas, que podían traer las mascarillas y el gobierno se negó a traer las mascarillas, por ejemplo, como Amancio Ortega. No conozco uno, sino varios que traían las mascarillas. Y dijeron que no, porque ahí no podían meter la mano. Es que mientras tanto, mi mujer y compañeros de ella estaban cayendo como moscas y como gilipollas que no tenían ni para comer en los hospitales donde estaban. Entonces a mí que no me cuenten gilipolleces, porque lo pasamos muy mal muchas personas. Muy mal muchas personas. Y gracias a estos idiotas, porque es que lo siento, pero ya tengo que ponerme así, gracias a estos idiotas se pasó mucho peor. En el Santiago Bernabéu había mascarillas para aburrir, que las trajeron muchos de esos empresarios, para regalarlas. Yo he estado con un ex... No, ahora mismo está en el Senado. Un señor del Partido Popular, que se llama el señor Barroso, que estaba dirigiendo, era el encargado del Partido Popular de la Comunidad de Madrid de Sanidad, Eduardo Raboso, que se fue a coger por un avión que trajo la Comunidad de Madrid. Y no con esto quiero defender al Partido Popular, porque a mí el Partido Popular, como todos los demás, que lo trajo la señora Esperanza Aguirre, que luego trajo dos o tres, creo que fueron, desde China aquí. ¿Y sabes lo que pasó? Eso está publicado y te lo puede venir aquí. Que la contar, que no le dejaron acceder al avión y bajar las mascarillas. ¿Por qué? Porque les dijo el gobierno, no, hombre, no, ¿cómo vas a ir a las 6 de la tarde? Tenéis que esperar, o que se esperen hasta el día siguiente, a las 8 de la mañana, que entren a trabajar la gente. Eso es una puta vergüenza, hombre. Eso va a pasar en este país con esa señora que resulta que estaba intentando hacer negocios y buscar empresarios a través de Europa. Hombre, ya, de verdad, de verdad, ya está bien. Ya está bien. Es que es una falta de vergüenza. Es una falta de vergüenza. Todo esto que estoy contando está documentado. Está dicho por las personas que estaban ahí y la gente lo ha vivido. Si es que en España no había mascarillas, si no había para los profesionales. Y entendiendo todo el mundo que si tú tienes un estado de emergencia, yo comprendo que llegue el presidente que no tiene experiencia en esto, se coja a los mejores empresarios, que sería lo más lógico entre ellos. Creo que tenemos uno que se llama Mati Ortega. Y diga, a ver, voy a traer aquí a todo aquel que tenga un simple avión privado y pueda ir a comprar unas mascarillas a cualquier sitio del mundo. Pero no, tenía que coger a sus amigos y hacer negocio con sus amigos, los rescatados por el valor venal de la compañía. Hombre, ya, venga. Disculpad, Milton. No, 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 pasa nada. Yo redundar en ese asunto. ¿Quién es Begoña Gómez para hacer negocio? ¿Quién es Begoña Gómez para poner a su mediación y sus servicios? Que es la mujer del presidente del gobierno. Pero en términos jurídicos, ¿quién es ella? En términos administrativos, ¿quién es ella? Si de verdad, altruistamente hubiese querido hacer algo, pones la información, si es que la tienes o los contactos, a disposición en una situación de alarma, la pones a disposición del gobierno para que tenga que gestionar o hacer la compra descentralizada o lo que quisiera. Y si no, luego yo también. Hay otros ejemplos. O sea, Isabel Díaz Ayuso fue capaz de establecer un puente aéreo con China y traer en tiempo récord toneladas y toneladas de material sanitario y ponerlo a disposición de los españoles y de la sanidad pública. Por eso a mí la situación de Begoña Gómez y la que está pasando en este gobierno no solamente me huele a cuerno quemado, sino es que me huele a una chamusquina muy peligrosa. Y voy a poner y voy a ofrecer un par de datos o tres que son de carácter administrativo, que no se están hablando y que a mí me parecen suficientemente relevantes, sobre todo con la trama de la tercera autoridad del Estado, que esa sí era presidenta de una comunidad autónoma y que la hemos pillado con el carrito del helado y 3,7 millones de euros adjudicados a las empresas de Coldo. Mira, hay un dato que no se está ofreciendo, pero ¿sabéis en mayo y junio de 2020 quién era la comunidad autónoma que tenía el periodo medio de pago a proveedores más alto de toda España? Desde el 2012 todas las administraciones públicas están obligadas a establecer el cómputo de cuál es el periodo medio de pago, que es una serie de fórmulas, número de operaciones pagadas por el importe dividido entre todo el total del importe. Es decir, de todas las comunidades españolas hay una que tardaba mucho más que el resto. Era Baleares. Tenía un periodo medio de pago que superaba al legalmente establecido de 30 días. Es decir, 48,22 días. ¿Sabéis cuánto tardó en pagar las mascarillas de la trama Coldo? ¿Siete días? ¿Siete días pagó un contrato de 3,7 millones? ¿Sabéis cuántos contratos por el procedimiento de urgencia se hicieron en 2020 en las Islas Baleares? 324. El tercero de mayor importe era el de las mascarillas del caso Coldo a Baleares. Y el tercer dato fundamental. Paralelamente a ese contrato de suministro de mascarillas y en el que se le ofrece ayer muy digna Francina Armengol decía que ella estaba en una situación desesperada y que tenían que encontrar material sanitario y mascarillas por cualquier sitio y no lo había. Y que los que mejor le ofrecieron el servicio en términos de condiciones y pago fue el de la trama Coldo, que había que pagarle en una semana. Bueno, pues desde el 14 de marzo, el día que se declara la pandemia, hasta el 31 de agosto, había un contrato también firmado por parte de las Islas Baleares de Francina Armengol por 16.300.000 euros con la empresa 3M, que es una empresa que se dedica precisamente al material sanitario y prevención de riesgos, para atender a estos contingentes. Desde el 14 de marzo al 31 de agosto, 16 millones de euros. Este es el contrato. Si ya tenían un contrato con una empresa seria y solvente a 14 de marzo de 2020, a que narices viene el contrato de su amigo Ábalos o de su amigo Coldo o del jefe de la mafia de todo esto. Esos datos, la verdad que contrastando la veracidad de los datos no son, como has dicho en el editorial de introducción del programa y que Pachi López o que incluso Pedro Sánchez desde Brasil decía que esto era un emponzoñamiento del Partido Popular. Esto es una trama corrupta. Que al paso que va, y yo que soy andaluz, mucho me temo que saltarán los 700 millones de euros de la mayor trama hasta la presente de robo a mano armado que hemos sufrido los andaluces principalmente para gastárselo en el deporte preferido. ¿Qué vinculación tendrá estos socialistas, estos dirigentes y gobernantes socialistas con las drogas, con las putas y en definitiva con este tipo de exageraciones? Como he dicho al principio de mi presentación, en lo personal me encuentro bien, pero cuando uno ve estas cosas, yo que sé, he estado en un ayuntamiento durante tantos años y he vivido con tanta intensidad lo que es el servicio público y el respeto absoluto por tus ciudadanos y por, en definitiva, por la confianza que te dan a través de sus impuestos, estas cosas me avechornan, me avergüenzan y siento profunda pena. Yo también me preguntaba, escuchando, ¿quién es Begoña Gómez? ¿Quién es? Es decir, es un alto funcionario, es un cargo de libre designación, es alguna asesora. ¿Quién demonios es? Porque resulta que la tenemos ahí, que parece el perejil de todas las salsas, llevando un montón de cosas que son del Estado y del gobierno de España. O sea, entonces, es que la pregunta del millón es esa. A mí, al contrario de lo que ha dicho el señor Centeno, a mí me parece, las comisiones, la verdad yo tengo muy poca esperanza en estas comisiones de investigación, porque en realidad se dan muchas vueltas y se saca poco, pero en este caso sí que me gustaría que el Partido Popular llamara Begoña Gómez, lo que pasa es que como particular que es, se puede negar. Como particular que es, se puede negar, con lo cual es una especie como de brindis al sol. Pero, sin embargo, supongo que la señora Armengol, como cargo público que es, no se puede negar. Y a la que hay que llevar allí es a la señora Armengol y que empiece a alargar. Creo que hay que hacer la comisión, no porque se vaya a conseguir la comisionada, sino por todo lo que pueda salir de cara a ayudar a los que realmente tienen que investigar esto, porque esto es una trama delictiva, no es una cuestión política, esto ya es puro y duro delito, que son los jueces. Entonces, sí que creo, es decir, todas estas cosas es como las mociones de censura y como todo. Creo que son los mecanismos que se tienen con más o menos utilidad, pero desde luego dar por hecho que no van a servir para nada, pues ese me parece un error. La otra cosa que también quiero señalar son todos esos viajes a República Dominicana que han hecho, que no se ha explicado, que se dijo aquí hace varios programas, y que parece ser que está muy relacionado con todos estos pagos y con toda esta trama, que es enorme, es decir, están metidas cantidad de cosas, está utilizando el dinero público, el dinero español para que toda esta gente se saque. Naturalmente, que lo de Globalia, naturalmente, que lo de Europa les ha supuesto algún beneficio, porque estos no dan puntadas sin hilo. Y también hay que analizar, es decir, España tiene que pedir explicaciones respecto a eso, a cómo se ha gestionado esto cuando había posibilidades de traer mascarillas buenas. Yo lo de las mascarillas no tengo nada claro que realmente sirvieran para gran cosa. Lo que sí que tengo claro es que se ha obligado durante meses y meses y meses y meses y que se ha utilizado para enriquecerse estos señores en vez de para presuntamente proteger a la población. O sea, esto es un escándalo de muchos ámbitos, es un escándalo económico, es una adversación de fondos, es jugar con la salud de los españoles, es muchísimas cosas. Estamos en manos de una gentuza y la tercera cosa que quiero decir, cómo serán, que hombre, yo comprendo que Sánchez no pueda dimitir de presidente de gobierno, porque claro, se queda sin aforamiento. Naturalmente que tenía que dimitir, tenía que estar escondido debajo de una piedra. Vamos, si tuviera un poquito de decencia que no la tiene y no va a dimitir. Pero desde luego la señora Armegol cuando menos dimitir del cargo que tiene porque también es otra que tiene más cara que espalda. O sea, la estamos viendo, estamos viendo todo lo que ha hecho y ahí la tenemos. Yo puedo entender que no suelten como está haciendo este señor Avalos, que no suelten el acta para seguir aforados, cosa que me parece vergonzosa por otra parte. Pero bueno, puedo entenderlo, pero desde luego que se gane el cargo tan ricamente y que la tengamos ahí arriba. Yo, el señor Requena, cuando la ve ahí arriba se le tiene que caer el alma en los pies. O sea, una auténtica presunta delincuente pero con muchísimas evidencias y pruebas allí dirigiendo el tercer cargo más importante de España y que no mueve un músculo la tía y no está roja que tenía que estar roja como un... Entonces, estamos ante una gente que no va a soltar. Es decir, por eso yo decía Sánchez no va a dimitir así le salga la amnistía si no le salga no va a dimitir. A lo mejor este cisne negro y si conseguimos y ahora voy a la cuarta parte llevar ante los tribunales a Begoña Gómez porque es así que no está ni aforada ni nada iría a tribunales ordinarios. Lo que interesa es esa. Esa es la pieza clave y hay que impedir a toda costa. Es decir, hay que conseguir la imputación de esta señora que creo que tiene tenemos razones para pensar que hay muchísimas pruebas para imputarla de muchas cosas y conseguir que no se presente a Europa porque solo nos faltaba que la presentaran a Europa para protegerla. Es decir, es que encima utilizan los cargos públicos para protegerse de sus espantosos delitos. Y bueno, y otra cosa que me encantaría que no sé si iría y no sé si se puede señor Requena dígale a su partido y yo le digo también a vos que por favor que traigan a Zapatero que también me gustaría escucharlo en la comisión que yo creo que tiene algunas cositas que contarnos. Pues amigos, vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia es el rescate a Europa una ayuda express con implicación de Ábalos cuya participación esquivó a Bruselas. Bueno señor Simón, es que a más a más, ¿no? A más a más. O sea, es que claro, si una empresa vale 800 millones de euros que la den créditos por valor de 800 millones de euros. más los 200 que pudieron haber venido de Venezuela, no sé, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo, claro, es que todo esto, hoy nos hemos enterado de que un comandante de la Guardia Civil que estaba en la Embajada de Venezuela está imputado en este caso. Claro, ¿cómo viene y por qué viene? A mí me gustaría, digo yo, que tendrán que entrar algún inspector fiscal, algún inspector de Hacienda para ver si esta compañía ha recibido 200 millones y cómo los ha recibido y de dónde los ha recibido y qué ha hecho con esos 800 millones del rescate si los ha devuelto. Claro, devolver 800 millones es que no es una cosa menor. Quiero decir, aquí estamos hablando de unas cantidades que, en fin, pero no solo eso, es que esta compañía ha seguido funcionando, ha tenido pérdidas, ha tenido ganancias, o sea, vamos a auditar un poco las cuentas de dónde viene y por qué, qué mueve esta compañía, qué ha movido esta compañía de Venezuela cuando ha sido la única que ha funcionado en Venezuela. Es curioso, ¿no? Y yo insisto, Venezuela es una narcodictadura que tiene una relación muy estrecha con personas que están ahora mismo según un juez de la Audiencia Nacional están tratados como delincuentes e imputados por organización de la planta. Entonces, claro, cuando tú lo piensas que hasta guardias civiles, por cierto, puestos, ¿quién pone la guardia civil en las embajadas? Pues es que, a lo mejor también hay que hablar con el ministro que pone a esos señores, ¿verdad? Pero claro, ese ministro, pues tampoco. Y ya lo último, como decimos, Joña Gómez, bueno, pues vamos a ver, va a haber una prueba que nos vamos a tardar mucho en ver, es cuántos socialistas se van a Europa. Vamos a ver, ¿a cuántos quiere salvar esta vez Sánchez? Si la primera es su mujer y todo el listado detrás van a quedar bastante marcados. La compañía en Europa tenemos un problema, todos los españoles, porque antes o después, te recuerdo que ya tuvimos un problema con una compañía que rescató a Valos, ya lo tuvimos, que no la conocía ni nadie y ahí se le dieron un porrón de millones. Vamos a tener un problema en cuanto Europa empiece a auditar a través de la Fiscalía todas estas, digo, vamos a tener como nación, evidentemente, ni tú ni yo, pero este gobierno sí, seguro. Pues es que vamos a continuar porque dice la noticia que el hombre de confianza de Hidalgo comparte dos sociedades con la trama de Coldo, a ver si nos lo ponen en pantalla los compañeros, a ver si nos lo ponen en pantalla la noticia, ahí lo tenemos. Y otra noticia, lógicamente, es que aquí hay muchos lazos. Estamos hablando, señor Requena, de la señora del presidente del gobierno que tiene una reunión con el comisionista del caso Coldo. El comisionista del caso Coldo todo indica que puede ser un supuesto testaferro de Zapatero porque si no el comisionista no hace reunirse al señor Hidalgo con el señor Maduro ni de broma y que ya vemos también que salen lazos en el sentido de que Begoña Gómez por su cuenta pues ya estaba también trabajando el tema de las mascarillas. Es que, claro, por todos los lados hace agua. ¿Usted cree que la próxima estación de Begoña Gómez es ser imputada o investigada? ¿Por su cuenta? O sea, tú te levantas una mañana, eres la mujer del presidente del gobierno y dices yo me levanto ¿voy a buscar mascarillas por tu cuenta? ¿En serio? Pues ese es el tema que yo comparto que por su cuenta no actúa y que aquí se está todo moviendo al máximo nivel en el que ya conocemos cuáles son las vinculaciones de Zapatero con Venezuela, conocemos perfectamente cuáles son las relaciones que existen, no solamente si es Zapatero y Moratino que forman parte de un mismo ente casi jurídico y conocemos también la ascendencia que tiene Zapatero sobre Pedro Sánchez que no ha dejado de participar en ninguna de los actos públicos y políticos que ha tenido y es el gran padrino del socialismo y del sanchismo actual. Ahora la siguiente pregunta, cuando hablan del superjefe de la trama mucha gente dice que el superjefe podría ser Sánchez pero claro, a lo mejor el superjefe tiene mucha relación con Puebla, ¿no? Con el... Ah, con el... O con Mr. Bean, no sé. Creo que Blanco y Envasijayo, de verdad, es que es una vergüenza que estemos hablando en estos términos de los políticos de nuestro país. O sea, en un momento... En determinados políticos y en determinados momentos que... En este momento estamos hablando de los gobernantes de nuestro país. Los gobernantes de nuestro país en el momento de la historia reciente y de hace muchos años, bueno, de la historia reciente más crítica para este país y para los españoles se han dedicado a hacer negocios, ellos y sus familiares o intentar hacer negocios presuntamente con una tama corrupta y con un componente más perverso aún porque no es esto cosa de dos pillos o tres pillos, esto es una organización criminal hecha para sacar el dinero y el enriquecimiento. Hablabas de la posible imputación o investigación penal de la señora del presidente del gobierno. Mira, yo tampoco quiero correr mucho más o no quiero que la información corra mucho más que los tiempos procesales a los cuales yo creo que de manera impecable y a mí tengo que reconocer que me ha sorprendido cuando esto salió a la luz porque efectivamente se estaba investigando al más alto nivel dentro del propio gobierno con una macrocausa y una detención de 20 de una atacada ¿no? 20 personas de golpe ¿qué implicaciones puede tener a mayores? Quiero hacer una puntualización porque se está aquí hablando mucho del aforamiento que gozan los diputados de ciertos cargos el aforamiento no supone que estés libre de enfrentarte a la justicia y sí me gustaría aclarar que tanto los diputados como los senadores como cualquier miembro del gobierno o incluso el resto de cuerpos que tienen o gozan de distintos aforamientos no significa que sean inviolables no significa que no puedan ser investigados sino simplemente significa que el régimen jurisdiccional donde recae su caso no es el mismo es decir esto lo está instruyendo y está la causa de instrucción en la audiencia nacional y hay determinados cargos políticos y públicos que tienen el aforamiento significa que solo pueden ser juzgados en determinados tribunales en este caso en la sala del Tribunal Supremo ¿por qué? no, no lo explico porque es muy importante en donde le dijeron a la audiencia nacional explico que a Puigdemont por aquí no amigo por terrorismo explico esto porque es muy importante es muy importante ¿por qué no estaban los imputados? ¿por qué no estaban imputados otros cargos que se les está salpicando tanto con el nombre? probablemente es porque el juez que está instruyendo el caso de la audiencia nacional quiere tener perfectamente instruido investigado y atadas todas las piezas antes de imputar a personajes que por su aforamiento o por su nivel jurisdiccional caerían en otro juzgado en el momento que alguien que tenga un aforamiento sea señalado como investigado el Congreso o el Senado tendrían que dar autorización para la investigación y pasaría y se iría de las manos al juez que lo está llevando pero no es el caso ¿y quién tutela el juzgado? ¿a dónde? lo tutela el propio gobierno no, no la sala penal lo tutela el propio gobierno que es lo que pasó con Pusdemont oiga que usted en la audiencia nacional al señor Pusdemont no lo puede juzgar hay que cambiar hay que cambiar claro pero pues esto es lo mismo es un euro parlamentario y tiene una jurisdicción completamente diferente no, no, no en la audiencia nacional no se puede juzgar no se va a poder juzgar al señor Ávalos o se va a poder juzgar al señor Ávalos mientras sea diputado no no, efectivamente pero es que ahora mismo la audiencia nacional no está jugando está instruyendo está haciendo la instrucción del caso es decir que en términos procesales es diferente supongamos que ese señor supongamos que en la fase de instrucción en la que está supongamos que deciden que tienen que ir a por él porque hay ¿y a dónde va? ¿a qué juzgado va? porque va un juzgado controlado por el gobierno así de fácil bueno amigos vamos a vamos a ir a a publicidad hace unos instantes pero no se vayan porque la pregunta del millón el señor Puigdemont ha sido imputado por terrorismo ¿qué pasaría si se detuviera? ¿se acabaría la amnistía en seco o seguiría para adelante lo vamos a ver todo esto después de publicidad La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética